Desde el principio cuando te necesité Desde el momento cuando la mirara al cielo Desde ese día cuando sola me encontraba Cuando tu mirada a mí se fue a poner Y supe que me amabas, que lo entendí Y supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué, no Y supe que me amabas Aunque huí Lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Señor Y cuando lejos me encontraba Te sentí Sabía que entonces me cuidabas Y te oí Y como un susurro fue tu voz En el silencio Cada día me atraí Hacia ti Y supe que me amabas Que lo entendí Que supe que buscabas Más de mí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué Y no llegué No Y supe que me amabas Aunque huí Lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Supe que me amabas Supe que me amabas Lo entendí Y supe que buscabas Más de mí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué, no Y supe que me amabas Y supe que me amabas Aunque huí Lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y estoy aquí Y estoy aquí Y dulce Señor Y estoy aquí Amado Salvador Y estoy aquí Y estoy aquí Yo he visto el dolor Acercarse a mí Causarme heridas Golpearme así Y hasta llegué a preguntarme ¿Dónde estabas tú? He hecho preguntas En mi aflicción Buscando respuestas En contestación Y hasta dudé por instantes De tu compasión Y aprendí Que en la vida Todo tiene un sentido Y descubrí Que todo obra para bien Y que al final será Tu crees que te queda Tu me la luz Que en el miedo Y tu respaldo Te ganas Con tu amor Y tu amor Y tu amor En tu amor Te ganas Tu me la luz Y nunca me has dejado Descansa Alcansa mi confianza sobre ti. Yo he estado entre la espada y la pared, rodeada de insomnios sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché, qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú que todo tiene una razón. Y que al final será mucho mejor lo que vendrá, es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado, y nunca me has dejado, descansa mi confianza sobre ti. Yo quiero ver las manos levantadas de aquellas mujeres que descansan en el Señor. Levanta tus dos manos al cielo y dile Señor, aunque yo no comprenda el proceso, aunque no sea agradable, yo descanso en tus promesas y espero en ti, porque se cree tu Dios fiel. Y que al final será mucho mejor lo que vendrá, es parte de un propósito y todo bien saldrá. Si siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado, y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Descansa mi confianza sobre ti. Más fuerte. Descansa mi confianza sobre ti. Descansa mi confianza sobre ti. Si señor, dale ese grito más fuerte. ¿Por qué les hundió 100? Como en un país extraño me encontré sin ti No entendí el idioma ni las cosas que viví Y corré a buscar sin ver tu rostro entre la gente Y aún sin conocerte convencido estaba de encontrarte a ti De encontrarte a ti Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Y sentar volaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugia en la cruz y en tu bendito amor Nunca imaginé la vida cuando vivo en ti Ni la gracia que me diste cuando a ti volví Más ahora sé que en ti yo tengo lo que anhelo Tengo vida plena, tengo paz eterna Si te tengo a ti Si te tengo a ti Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Se enalboraba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugia en la cruz y en tu bendito amor Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Se enalboraba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugia en la cruz y en tu bendito amor Y así me refugia en la cruz y en tu bendito amor Y así me refugia en la cruz y en tu bendito amor Y así me refugia en la cruz y en tu bendito amor El al fin llegué La luz llegó a mis ojos aunque lo dudé Y fueron muchos valles sin seguridad Los que crucé Fueron muchos días de tanto dudar Pero al fin llegué Y ya entendí Que para esto he llegado Para este tiempo nací En sus propósitos eternos Yo me vi Que para esto he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus lados para hoy Me encontré Y nunca imaginé que dentro de su amor No, no Ni dentro de sus planes me encontrará yo Y fueron muchas veces que la timidez Me lo impidió Fueron muchos días de tanto dudar Pero al fin llegué Y ya entendí Que para esto he llegado Para este tiempo nací En sus propósitos eternos Yo me vi Que para esto he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planos para hoy Entre sus planos para hoy Me encontré Entre sus planos para hoy Entre sus planos para hoy Me encontré Ha sido largo El viaje Pero al fin llegué A ver si se acuerdan Escúchame lo que voy a decir Solo será un minuto si tienes que ver No quiero decir nada, simplemente escucha Perdona si es realmente perdón Hace dos mil años fui crucificado Mi cuerpo es unido y ensangrentado Llevé todas sus patas sobre mi costado Para darte la vida con la condenada Me surgan preguntas, ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no me olvidas? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía ha llegado a tu mente Y dices que me amas A veces por las noches vengo y me despierta Pero ya no te importa hablarme conmigo ¿Qué pasas todo el día moblando cosas más? Si la peleas no razonas por la paz Has perdido la santidad de tu brillar Sabes más de lo que has querido No quiero excusarte que muestres mi gloria Y en la traducción querremos en tu corazón Que cambies el mundo cada vez que hables Pues en tiempos jamás Recuerda cuando tú no besabas en mis brazos Llorabas como un niño al reto y descanso En cámara lenta tú y yo nos juntamos Las lágrimas caían bailando en tu charco Te dio una nueva vida, te abrí nuevas puertas Llené tu corazón borrando una tristeza Hoy dices que ya tienes hechas tus maletas Te vas a punto, no importa qué es usted No puedes negar, siempre estuve contigo Ojalá que si vuelves yo no me haya ido Y entonces será demasiado tan Y no podrás encontrarme Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Right, entonces será que aún más ... ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 Música Amado mío, espérame a esta luz, espérame Amado mío, espérame a esta luz 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 Corazón y de tu amor Tu amor, tu amor Cuando en las noches te inunda el temor Y sientes que la soledad se apoderó de ti Y cuando sientas que es poco tu valor Es el amor y la inseguridad Pero puedes correr a Dios y decirle Señor Es cuando más te anhelo Es cuando más yo necesito Oír tu dulce voz Diciéndome yo estoy aquí Cúbreme Abrázame Escóndeme Por tus manos, oh Señor Cúbreme Cúbreme Abrázame Escóndeme Por tus manos, oh Señor No me dejes ir Deja que siento de tu gracia Oír tu gracia Oír tu gracia Solo anhelo Solo anhelo tu gracia Y que no me sueltas nunca Que siempre me sostenga Que siempre me sostenga Tu gracia Tu amor Necesito tu gracia Necesito tu gracia Para vivir Necesito tu gracia Para seguir Yo solo anhelo Yo solo anhelo más 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 Necesito más 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 De ti Señor Oh Necesito más Necesito más Necesito más Necesito más Necesito más Necesito más De ti Señor Y no me dejes ir Deja que cierre Tu gracia No me dejes ir Te dar Tu amor Tu amor Tu amor Dale ese aplauso fuerte Dios te bendiga Ha sido un honor Adorar contigo esta noche Dios te bendiga Cuando vienen listos Para lo que Dios tiene Buenas noches Como no se ponen de pie Están listos Muy bien Aquí conmigo Mire contigo quiero caminar Contigo quiero caminar De tus manos siempre andar No separarme en un instante de tu amor En cada paso En cada paso que yo voy Quiero seguir tu dirección Que tus palabras sean mi mapa cuando Oh Ay Quiero vivir tan polides Y respirar tu pureza Asegurar mi corazón Que yo no sé que es tu hijo solo Y dejarlo en tu presencia Y no sentir jamás tu ausencia Estar confiando de tu amor Y no vivir más en tu amor Dejando lo que no te impedía Estar contigo cada día A ver aquí arriba Contigo quiero caminar Junto a ti siempre habitar Que me gustarán Que me gustarán el calor De tu regreso Que tus palabras y tu voz Se amigo más mi dirección Los héroes va y alambla Siga tus brazos Siga tus brazos Quiero vivir tan polides Y respirar tu pureza Y asegurar mi corazón Y asegurar mi corazón Que yo no sé que es tu hijo solo Y delitarlo en tu presencia Y no sentir jamás tu ausencia Estar confiando lo que no te impedía Y estar confiando lo que no te impedía Estar contigo cada día Y asegurar mi corazón Y asegurar mi corazón Y no sé que es tu hijo solo Y delitarlo en tu presencia Y sentir jamás tu ausencia Estar confiando lo que no te impedía Estar contigo cada día A ver aquí arriba A ver aquí arriba A ver un aplauso bien fuerte Mi corazón está completo contigo Y has estado mi vida sentido Eres mi tesoro Mi más fuerte motivo De respirar, creer Y volver a caminar Y todo te daré de moneda Te quiero corresponder Vivir para ti Vivir para ti Siempre, siempre estarás De la mano tú me llevarás Siempre, siempre estarás Tu favor me cumplirás Siempre, siempre estarás De la mano tú me llevarás No me dejarás Conmigo tú estarás Mi corazón está completo contigo Mi corazón está completo contigo Te has dado mi vida sentido Eres mi tesoro Mi más fuerte motivo De respirar, creer Y volver a caminar Y todo te daré de moneda Te quiero corresponder Vivir para ti Vivir para ti Siempre, siempre estarás Siempre, siempre estarás De la mano tú me llevarás Siempre, siempre estarás Mi corazón está completo contigo Me cubrirás Siempre, siempre estarás De la mano tú me llevarás No me dejarás Conmigo tú estarás Conmigo tú estarás Si estás en tu mundo No me dejaré de nada En mi vida en tu gusto Están tu amor en tu morada Conmigo viviré Conmigo tú estarás Dime siempre Siempre, siempre estarás De la mano tú me llevarás Siempre, siempre estarás De la mano tú me llevarás Siempre, siempre estarás De la mano tú me llevarás No me dejarás Conmigo tú estarás Mi corazón está completo contigo Le has dado mi vida Sentido Dale un aplauso más fuerte Ahora sí, si quieren tomar su lugar Por un momento ¿Cómo están? ¿Están bien? Esperar en ti Difícil sé que es Mi mente dice no No es posible Pero mi corazón Confiado está en ti Tú siempre has sido fiel Me has sostenido Y esperaré Pacientemente Aunque la duda me atormente Yo no confío con la mente Lo hago con el corazón Y esperaré En la tormenta Aunque tardaré Tu respuesta Yo confiaré En tu providencia Tú siempre tienes El control Esperar en ti Esperar en ti Difícil sé que es Mi mente dice no No es posible Pero mi corazón Confiado está en ti Tú siempre has sido fiel Me has sostenido Y esperaré Y esperaré Y esperaré Pacientemente Aunque la duda me atormente Yo no confío con la mente Lo hago con el corazón Y esperaré En la tormenta Aunque tardaré Tu respuesta Yo confiaré En tu providencia Tú siempre tienes El control Y esperaré Y esperaré Pacientemente Aunque la duda Aunque la duda Me atormente Me atormente Me atormente Yo no confío con la mente Lo hago con el corazón Y esperaré En la tormenta Aunque tardaré Tu respuesta Yo confiaré Yo confiaré En tu providencia Tú siempre tienes El control Yo no confío con el corazón Yo no confío con el corazón Antes de que salga Antes de que salga el sol Antes de que comience el día Quiero darte mi canción Espérame Espérame La sabes Aún empiezan a cantar Cuando todo está Cuando todo está en silencio Yo contigo quiero hablar Espérame Luce mi corazón Espérame Estrella de la mañana Te quiero ver Espérame Espérame Dueño de mi amor Espérame Serás mi primera cita Ahí estaré Espérame 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 Desde temprano Yo no quiero Yo no quiero El día Empezar Sin estar En tu Presencia Sin saber Que se pasa Espérame Que necesito Tu mirada Sobre mí Llenas Todos mis Sabernos Solo así Puedo Vivir Esos cojitos Espérame Oh Sí No Serás mi primera cita Nadie sale Espérame Luce mi corazón Espérame Estrella de la mañana Te quiero ver Espérame Doña de mi amor Espérame Luce mi corazón Ahí está Espérame 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 Amado mío, espérame aquí esta noche 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 Amado mí, espérame aquí esta noche Amado mí, espérame aquí esta noche Amado mí, espérame aquí esta noche En cada paso que yo voy, quiero seguir tu dirección Y tus palabras en mi mapa cuando vengo Ay, quiero vivir tiempo y desecar Ay, y respirar tu pureza Asegurar mi corazón, mi consejo de tu hijo soy Y dejarlo en tu presencia, no sentir jamás tu ausencia Estar confiando en tu amor, y no vivir más en tu amor Dejando lo que te impedía, estar contigo cada día A ver aquí arriba Contigo quiero caminar, junto a ti siempre habitar Me gustarán en el calor de tu reglazón Que tus palabras y tu voz, sea mi copas, mi dirección Los héroes que hay al andar, siga tus pasos A ver aquí arriba, siga tus pasos Y respirar tu pureza A ver aquí arriba, siga tus pasos Y asegurar mi corazón, mi consejo de tu hijo soy Y sentir jamás tu ausencia, no sentir jamás tu ausencia Estar confiando en tu amor, y no vivir más en tu amor Dejando lo que te impedía, estar contigo cada día A ver aquí arriba A ver aquí arriba, siga tus pasos Y bailando en tu amor, y no vivir más en tu amor A ver aquí arriba, siga tus pasos Mi vida es el nido, eres mi tesoro, mi más fuerte el motivo de respirar, creer y volver a caminar. Si no te daré de alguna manera, te quiero corresponder, vivir para ti, vivir para ti. Siempre, siempre estarás, de la mano tú me llevarás. Siempre, siempre estarás, el favor me cumplirás. Siempre, siempre estarás, de la mano tú siempre me llevarás. No me dejarás, de mi lado tú estarás. Mi corazón está completo contigo, te has dado mi vida sentido. Me da mi tesoro, mi más fuerte el motivo de respirar, creer y volver a caminar. Si no te daré de alguna manera, te quiero corresponder, vivir para ti, vivir para ti. Siempre, siempre estarás, de la mano tú me llevarás. Siempre, siempre estarás, de la mano tú siempre me llevarás. No me dejarás, no me dejarás, de mi lado tú estarás. Siempre, siempre estarás, de la mano tú me llevarás. No me dejarás, de la mano tú me llevarás. Siempre, siempre estarás, de la mano tú me llevarás. No me dejarás, de la mano tú me llevarás. Siempre estarás, conmigo tú estarás. Mi corazón sea completo contigo Le has dado mi vida sentido Dale un aplauso más fuerte Ahora sí, si quieren tomar su lugar por un momento ¿Cómo están? ¿Están bien? Vamos a cantar esta hermosa canción Por favor, si pueden suspender el humo, se lo agradezco muchísimo Vamos a cantar Si puedes creer Todo es posible Si puedes creer Confiesa que es así Aunque no puedas ver No des lugar a dudar Tan solo algo de fe Si puedes creer No importa el milagro Dios tiene el poder Conforme a su voluntad Se ha de hacer Declárate en victoria No hay de qué temer Si puedes creer ¿Dónde está la gente de Pachuca que le cree a Dios? Sé que hay montañas tan altas Que no crees escalar Y un horizonte tan lejado Sé que la duda y la indecisión Son enemigos que hay que derribar ¿Cómo es que dice? Levántate 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 Con fe En Dios se salva Para hoy vencer Si puedes creer Todo es posible Si puedes creer Confiesa que es así Aunque no puedas ver No des lugar a dudar Tan solo algo de fe Si puedes creer No me importa el milagro Dios tiene poder Conforme a su voluntad Se ha de hacer Declárate en victoria No hay de qué temer Si puedes creer Si puedes creer Si puedes creer No hay de eso Pero no Él está pendiente De tu clamor De tu petición Yo no sé cuál sea A lo mejor Estás orando por tu familia Porque muchos están perdidos En el mundo O específicamente Por unos miembros De tu familia Como son los adolescentes Que a veces Son bien difíciles Y los estás viendo Caminar por un camino Que no es de provecho Para ellos O a lo mejor Estás clamando Por la restauración De tu hogar No sé Alguien aquí Que esté clamando Por el crecimiento De su iglesia O la restauración De su iglesia Algún pastor No sé cuál sea La petición que tengas Pero yo quiero decirte Que en esta noche Dios escucha tu oración Si lo haces con fe Si echas afuera la duda Él tiene todo Todo en poder Para obrar Yo quiero contarte Que yo soy testigo De que Dios A mí me ha sanado Dios me ha respondido Peticiones Que yo he puesto Bien difíciles A Dios A veces hago eso Pero cuando lo hago Con fe Y creyéndole Yo lo puedo ver Al próximo día O el mismo día He podido ver La respuesta De mi petición También he sido testigo De que Dios Puede sanar Personas de cáncer Personas de sida Dios puede levantar Gente de sillas de rueda Yo he visto eso En muchos de mis eventos Y en particular Esta canción Dios la ha utilizado Para levantar La fe de mucha gente Y siempre que la canto Después Yo puedo escuchar Los testimonios De lo que Dios Ha hecho Y yo he recibido Muchos testimonios De personas Que han sido sanadas Que los médicos Les habían dicho Oye ya no te queda Mucho tiempo de vida Pero han creído En que Dios Es el médico De los médicos Y en esta noche No importa Si no es enfermo Que estás Dios quiere hacer Un milagro En tu vida En el área que sea Financiera Pero si estás enfermo Yo quiero que te pongas La mano En el lugar Donde estás afectado Y yo declaro En el nombre de Jesús Sanidad para tu vida Yo declaro Un cuerpo nuevo En el nombre de Jesús Yo declaro sanidad Que el río de Dios Corra sobre tu cuerpo En esta noche Y en el nombre de Jesús Yo reprendo la duda El temor Y le doy paso Al milagro de Dios En esta noche Sigue con tus ojos cerrados Ahí donde estás Aleluya Gracias Señor Acaso has olvidado Que Dios contigo está Que solo Él puede secar El mar Para que puedas cruzar En ti está la decisión De ser un vencedor Levántate con fe En Dios En Dios Es al poder Para hoy vencer Si puedes creer Todo es posible Si puedes creer Confiesa que es así Aunque no puedas ver No des lugar a duda Tan solo Tan solo Si puedes creer Si puedes creer No importa El milagro Dios tiene poder Conforme a su voluntad Será de hacer Declárate en victoria No hay No hay de que temer Si puedes creer No, 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 no Creer, recibirás el milagro en esta noche, si puedes creer, Dios te sorprenderá en este lugar, solo tienes que creer, si puedes, si puedes. Si puedes creer, creer, creer. Audio Jungle. 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 Audio Midwest. Audio Jungle. Audio Sunday. AudioJungle 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.